Te recuerdo que la inmortalidad nunca llega en vida La vida no es como un juego, tiene solo una partida Creo que la muerte es muy frágil, cruda como el pensamiento Una gota de rocés corriéndose al borde del tiempo Pero la vida es ligera y débil como un sentimiento Una lágrima posándose en la órbita del lamento El escarmiento de los golpes purificando el pecado Sanaremos la conciencia, el dolor se queda marcado Sufrimiento, monumento del valor de nuestra vida El placer nunca se lleva, el dolor de toda una herida Pero claro que apacigo a la pena es alternativo Vivo una bella locura y multiplicidad escribo Dualidad como un sonido maldito que yo bendigo La unidad es la otredad, la realidad que yo percibo Percibo lo venidero en sueños míticos de tiempo La remunición reside en el campo de nuestro templo Pero aprendo a discernir el secreto de mi destino Cuando la locura me desaprende un bueno irrepentido Siempre camino en sigilo y me burlo de la prudencia No me di cuenta que la vida no tiene mucha coherencia La prudencia me hizo falta cuando tuve tu fragancia Por eso cuando no tengo lo escribo con elegancia Yo revisto el tiempo de texto y lo convierto en un verso Después le quito el vestido a la musa del universo Yo siempre levano el hilo del eje de mi cerebro La poesía es un paliativo cuando por dentro me quiebro Hay un punto de sutura en cada escrito una terapia A pesar de la ruptura bailé sobre la tormenta Una sonrisa la rabia y disfruto de la tragedia Después de la rabia muerta el orgullo es lo que alimenta Con remedios naturales y no como de farmacia Escribo con humorismo si el mundo pierde su gracia Cuando escribo con nostalgia la muerte ya me contagia De melancolía en un cúrmulo que se le llama rabia De lucha contra la muerte vierte sentido a la vida Dos de buen conocimiento tienen aspecto suicida La vida solo es un canto, la muerte es un sacrificio Pero cuando lo combino abro un portal que es infinito Marjero como un gusano a la profundidad del vicio El espíritu es eterno cuando yo lo precipito Cuando yo me lo permito, un mundo espiritual Espectos bajo la lluvia en un diluvio elemental Los gordos de la familia bailan conmigo en la noche Los mitra que se le ven hasta que mi alma desborde Fantasmagoricamente una letra como derroche Para mi lógicamente yo siempre vivo en un borde Como un álamo de rosas en la muerte Un artista sabe de lo que dependerá su suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video